Hola mis niños, en el video de hoy les voy a enseñar algunos trucos nuevos y otros que ya sabemos como usarlos para empezar con el regalo de nuestros padres. En el transcurso de esta semana les voy a hacer tres diferentes videos para el regalo de sus padres y ustedes pueden elegir el que más les guste. Para este video trabajaremos con una forma de pintado que se utiliza goma y el cebazo del café. Esto es para hacer unas texturas diferentes. Espero lo disfruten. Necesitarán el cebazo del café, un poco solamente, goma líquida muy importante y temperas. Estas las que ustedes deseen usar, es solo para hacer el fondo. Sobre un cartón reciclado, vamos a pintar. Mezclaremos el cebazo del café con la goma y las pinturas. Vamos a tener una textura más o menos así. No importa como les queden, lo importante es que tenga una textura un poco rústica. Ahora necesitarán cuatro pasos de foam, un lápiz y unas tijeras. Comenzamos. Recortarán el foam en cuadros así, más o menos. Harán lo mismo con los cuatro platos. Ahora pensarán en cuatro cosas que a usted les guste hacer o les gusta que haga su papá. En este caso yo pensé en fútbol, porque a mi papá le encanta el fútbol. Así que hice una pelota de fútbol, de esta manera. Ahora dibujaré una guitarra porque le encanta tocar la guitarra. Miren qué bonita mi guitarra. Ahora un corazón para demostrarle mi amor. Ahora haré la P de papá. Al revés, de esta manera. Vean, así queda la P al revés. Vamos a poner la tinta sobre nuestro sello. Vamos a quitarle el exceso de tinta de la letra con nuestro lápiz. Nos falta un poquito de color, así que con un pincel le pondremos un poquito más de pintura a nuestra P. Listo. Terminada la P, vamos a seguir ahora con el corazón para demostrarle cuánto lo queremos. Ahora le faltó un poco de tinta para cerrar el corazón. Nomás retocamos un poco. Listo el corazón ahora. El siguiente sello será la guitarra. Ponemos la tinta de la misma manera y quitemos el exceso con el lápiz. Entonces, presionamos sobre nuestra pintura y listo. Aquí ya quedó lista la guitarra. Quitamos un poco de tinta con la uña. Y seguimos con nuestra pelota de fútbol o con la pelota que ustedes decidan dibujar. Presionamos de nuevo y ponemos un poco de tinta cuando sea necesario en las partes que le hizo falta. Ahora con tape vamos a delimitar el marco de nuestra obra de arte. De esta manera, todo alrededor. Una vez poniendo nuestro tape, vamos a pintarlo. De adentro hacia afuera. De esta manera. Miren qué bonito se ve. ¡Gracias! 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 Esperamos un poco que se seque y quitamos el tape. Será muy sencillo quitarlo por el tipo de base que tiene ahorita. Noté que no se entienden muy bien las figuras. Así que con la ayuda de las tijeras vamos a remarcar o quitar el exceso de pintura en algunas letras o dibujos. Y miren, esto fue lo que quedó. Utilicé colores oscuros para hacerlos sentir más masculinos porque esto es enfocado en nuestros padres. Espero hayan disfrutado mucho haciendo el regalo de sus padres. Estoy segura de que a sus papás les va a encantar. Piensen en ellos, piensen en qué les gusta para que esto tenga un toque especial. ¡Gracias! ¡Gracias!